Viene cultivando esta costumbre. Adelante, Montenso. Muy bien. Primeramente, saludarle a todo el público. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Enseguida, felicitarle a Luis Porras Coronel, con su digna madre, está haciendo realidad esta fiesta costumbrista de nuestro mamán Chipurísima. También, agradecerle a Alex Caruas, que también se ha hecho presente hoy día con un potente banda en homenaje a nuestro mamán Chipurísima. En ese sentido, pedimos primeramente a nuestro mamán Chipurísima que interceda a nuestro Señor Jesucristo, le darnos lluvia, porque aquí en Pocatambo nos dedicamos a la agricultura. En ese sentido, solamente le pido a todos ustedes, a nuestros lindos funcionarios que han hecho posible Vilar de Porras con dos bandas, pido que la Virgen Inmaculada Concepción interceda al Señor Jesucristo para darle salud, trabajo a toda su familia. Y continuamos con la presentación, que lo va a anunciar ya nuestro locutor, que entra en ofrenda de su banda de Don Vilarlo y sus bailantes, y enseguida nuestro amigo Caruas. Y doy pase acá a nuestro alcalde de nuestro distrito de Pocatambo para continuar con algún mensaje que tiene él como autoridad de nuestro distrito de Pocatambo. Bueno, un fuerte aplauso para el presidente de la hermandad, por favor. Ahora sí, ya para iniciar con la adoración, vamos a presentar al ingeniero Luis Pomachao Osorio, alcalde del distrito de Pocatambo, que también seguramente tiene anuncios muy importantes en esta bonita tarde. Un fuerte aplauso para el ingeniero Luis Pomachao Osorio. Muy buenos días, saludar a todos los hermanos presentes de acá en Pocatambo, hermanos y hermanas, un saludo muy especial a los mayordomos que han hecho posible, pues, a Bilardo y su digna madre y familia, a nuestro amigo Alex Caruas. Agradecerle por haber hecho posible, pues, esta actividad en honor a nuestra mamán Chipurísima. Muchas gracias a todos ustedes y pedirle a nuestra mamán Chipurísima, pues, que derrame las bendiciones en el corazón de cada uno de nosotros y en especial a nuestros mayordomos. También felicitar al presidente, a nuestro hermano Tillo, a nuestro amigo Tillo. Muchas gracias por promover cada año esta actividad. Muchas gracias. Y a todos ustedes, mis hermanos y hermanas de Pocatambo, tengan un lindo día. Muy agradecido especialmente a nuestros mayordomos y continuamos, pues, con las actividades en honor a nuestra mamán Chipurísima. Muchas gracias. Muy bien, muy fuerte aplausos, entonces, para el alcalde del distrito de Pocatambo, el ingeniero Luis Pumachao Osorio. Ahora sí, se viene la adoración por parte del capitán, el ingeniero Luis Bilardo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!